anoche un youtuber llamado santiago matías digo yo creo que decirle youtube es una falta de respeto se escucha raro pero pero está bien el influencer el youtuber el personality el locutor radial famoso santiago matías alias alofoque hizo un live titulado el dictador de youtube en el live estuvieron a punto o quizás llegaron y no no me di cuenta pero estuvieron bien cerca de los 200 mil viewers simultáneos y nosotros nos emocionamos cuando llegamos a 4 el paso por eso también señoras y señores santiago matías el dictador de youtube está ahora mismo una guerra si no me equivoco contra capricornio tv yo estoy obviamente un poco distanciado no estoy súper empapado de todo lo que está pasando pero tengo entendido que capricornio se hizo famoso como haciendo como contenido en las calles de rd en pandemia y como que se metía a los barrios tenía como un tiene algo con la voz como que tiene como un como el de aquí el del aire el tipo se super pegó y ayer en el instagram de bueno esto si lo puedo poner en el instagram de santiago matías el puso un clip en donde este muchachito hace unas aseveraciones interesantes en donde en efecto lo bautiza como el dictador de la vida youtube sácame de aquí que voy a poner las expresiones vertidas por capricornio tv entiendo que santiago matías es una persona muy competitiva que tal vez entiendo no se tiene algún tema mental porque si yo no lo he comprendido porque en su nivel de competencia se elevado a un nivel de tal vez hace maldad y eso yo incluso estoy preparando un video tipo documental sobre bueno el título del dictador de youtube que va a tener más views el documental el dictador de youtube bien producido bien editado trabajado con tiempo con libretos con entrevistas o el podcast que hizo live santiago matías ayer vamos a seguir viendo de las redes sociales porque es que las cosas se van a un extremo tan fuerte ya que si tú tienes un internet de repente se te desaparece y nadie sabe quién fue pero todos apuntan a una sola persona si mañana tú triunfan algo y tú quieres publicar ese logro tuyo en una página de promociones de esa que la gente le pagan porque lo suben te dicen no yo soy exclusivo de fulano si tú tienes una figura en tu programa y tú quieres que esa figura siga avanzando de repente esa figura te dice no renuncio fulano me está ofreciendo más o sea sin ningún tipo de necesidad simplemente ahí está ahí está todo entiendo que aquí empieza toda esta dinámica del dictador de youtube este es capricornio entiendo yo diciendo que hay unas cosas misteriosas pasando que de momento desaparece un instagram que de momento tú quieres como una persona y santiago matías como que se la roba tiene la enfermedad de cengo que es cual mete el pie ah es un mete el pie es un mete el pie profesional pero yo no he tenido el tiempo de ver todo el contenido pero aquí no nos quedamos ignorantes no vamos a estar disparateando por eso ha llegado el momento de llamar a una persona que consumió todo el contenido desde hace dos días sí 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 desde en vivo lo estaba viendo señoras y señores démosle una cálida bienvenida a la la combate la combate la combate wow y estando todo el contenido y estando bien empapado de lo que está voy a convencionarlo mucho que nos tumban el contenido a lo que está encojonadísimo cabrón está bien encojonado a lo que está encabronado yo hace tiempo o sea no no consumo a lo que hace mucho tiempo lo consumo hace poquito pero cabrón este ha sido el video que más yo he visto a lo que insultar a alguien cabrón y es todo a capricornio es podría decir que la mayoría tiene que ver con lo de dictador pero la aprovecha y se desahogan un par de cosas que también están pasando dentro de la ¿verdad? de la industria de entretenimiento de República Dominicana ok pero cuando tú dices está molesto en realidad está molesto ¿quieres ver algún no 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 quiero ver nada porque se cabrón me desmonetiza todo pero vayan para allá y verlo pero puedes verlo escucharlo nada más no creo que Carlito se puede escuchar yo no pondría nada pero menos de 10 segundos es un segundo dale 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 by the way muchachos se ve muy elegante oye déjeme decirle a los tres se ven oye gracias oye gracias Carlito y tus gafas ¿dónde están? es por eso yo no tengo ese privilegio que tienen ustedes estamos vestidos así pues se la foca y no te manda ya estamos ready para el tribunal ya estamos ready para el tribunal mira te voy a pasar el video chiste fuimos nosotros yo lo tengo aquí ¿qué minuto? lo tienes en el minuto 747 empieza con un insulto que para mí fue su favorito porque lo usó varias veces en el programa pero así fue que empezó a referirse a ciertas personas enanos mentales ya páralo enanos mentales ya la dura enano mental porque no un enano si tú dices a quien enano ya eso no procede eso es como decirle a alguien insultarlo decirle gordo o bajita eso no procede pero un enano mental si se puede pero un enano se puede ofender y decirle a los foques que está yo no sé cómo se llama la palabra esa de seguro hay un crew de enanos tratando de cancelar a foques ahora mismo por eso pero como él es el dictador los va a tumbar a los foques le va a decir el 1355 pon el 1355 ah porque hay otro insulto aquí en el 1355 vamos a ver lo que él le diría a los enanos que lo tratan de boicotear si vamos a ver señoras y señores foques enano acomplejado con contenido leche pura de vaca ok esperate vamos a seguir porque yo si soy un administrador 1A y tú quillao maldito enano ok muy bien muy bien ok pues estando habiendo tú visto todo este contenido y él molestó fue entretenido fue un buen contenido él es un caballo en verdad sabes que es un buen contenido porque te deja saber lo lo mucho que Santiago Matías ha trabajado por esa plataforma cabrón como que a veces tú lo conociste en este año o el año pasado o reciente y tú dices como que mira los foques pero cabrón el tipo ha tenido un montón de años de arduo trabajo y de él dice aquí en algún punto que él este cargó sus tarjetas de crédito a lo máximo para poder llevarse a su equipo a trabajar a grabar tres entrevistas para poder hacer contenido para su canal oh wow es una persona que tiene taller y se arriesgó en un momento dado bien arriesgado entonces él está encabronado porque hay gente hablando mierda de él cuando él ha hecho lo que ha tenido que hacer para mantener su negocio eso lo ha hecho todo el mundo cabrón todo el mundo ha hecho él o sea no le digo tirándole pero que pienso que la mayoría de la gente nadie en pie bueno hay gente que tiene privilegio pero cuando tú ves y eso se le aplaude y eso está cabrón pero a veces esa vuelta como que es un sacrificio que mucha gente hace que no es como que tú fuiste el único que estás haciendo eso siento que muchas personas todavía a veces siguen pagando la deuda de algo para a lo que algo les crece y qué sé yo y él le tiene la bendición por lo menos de que se le dio no lo digo menospreciando pero tampoco es como que no sé otras personas se han sacrificado así pero a él le salió cabrón no no si eres millonario y eso está o sea no estoy diciendo que está mal lo que estoy diciendo que como que ese argumento de chao es que a los dominicanos también les encanta hablar de dinero no sé si te has dado cuenta de sus contenidos muchas veces de que ah ganamos tanto tú esto tú lo otro como que pero que pienso que es un argumento bastante normal quizá en todo el que empezó en esto arriesgarlo todo vamos a ver si esto no sale si no me sale cabrón me jodo mi vida y sacrificio de otras cosas también de tiempo estoy segurísimo que él también pasa por eso él habla mucho él habla aquí en este episodio de un sacrificio de salud que él hizo aparentemente tiene algo de salud en el estómago que le da una gastritis cabrona y él dice que ese ha sido su sacrificio por la vuelta que él ha hecho su salud es el precio que él ha pagado por este éxito aparentemente y eso tampoco dejándome llevar porque hemos visto dos cosas a Capricornio diciendo que le están metiendo el pie indirectamente so vamos a poner que Capricornio tiene razón tampoco esto es un argumento como para yo puedo tener sacrificio y pasarla mal por un montón de tiempo y a esa medida tampoco yo tengo que meterle el pie a nadie si fuera el caso porque yo cargué mis tarjetas de crédito porque tuve sacrificios te saludo tuve sacrificios de un montón de cosas eso no tampoco te da la fuerza o las ganas de tú decir acho espérate yo me sacrifico tanto por esto que no voy a dejar que nadie crezca pero tú crees que es verdad no no estoy diciendo si fuera verdad pero que él dice eso es verdad él él toca el tema de esta metedera de pie que están alegando aquí bueno él lo que dice es que ellos están haciendo una estrategia para que Santiago Matías a los foques no se gane un premio este que se llama este puñeta se me olvidó el premio soberano ah porque eso es una supuestamente le estoy diciendo que todo esto es un una estrategia una estrategia de parte de este tipo para que Santiago Matías no se gane el premio de youtuber del año donde es una una categoría donde están compitiendo Capricornio TV y a los foques ah pero si es una más de una persona porque dice enanos mentales pero quien vota quien da el premio ok aquí tengo esta lista completa los nominados de los premios soberanos 2024 obviamente estoy haciendo este search aquí en vivo es para ver si hay una categoría de influencer o youtuber o creador de contenido a un break perdón donde y cuando discúlpenme ok bailarín del año coreógrafo del año actor de teatro del año actriz perdón director de teatro wow estos son unos premios que abarcan si quieres dale comando F comando F y escribe Santiago Matías o a los foques tía ajá youtuber del año muchas gracias youtuber del año carlos durán santiago matías capricornio tv adolfo lora y william ramos wow entonces a los foques ya se canta tiene que ver con esto entiendo yo que tiene que ver con eso porque según este he investigado en mi investigación wow by the way perdón perdón que te interrumpa en podcast del año a los foques no está no no lo tienen y quien está está duct tape cuéntale al podcast novel poppies abriendo el podcast y after dark wow y tampoco está digo en verdad no sé cuántos views tiene no sé cuánta atracción tienen estos podcasts pero me sorprende que no está en los gómez tampoco y el doctor nástra tampoco está en las nominaciones o quizás hay que uno someter desconozco perdonen por mi los comentarios no van a dejar saber hay que ver si ya se lo han ganado y no sé pues según Santiago Matías él dice que es que ellos no quieren que él se lo gane porque es como que estas premiaciones están como quien dice comprar básicamente o son las dan la gente que está allí a su como es a su entender que no es algo que tomen en cuenta la opinión popular ni los números ni los datos y dice como que yo tengo los logros yo tengo los datos y en este según ley había unas expresiones que él dijo tan pronto supo que estaba novinado a youtuber del año y él supuestamente se expresó diciendo cuando logran llenar el garden hablamos como que yo tengo ya el premio que gano porque ya yo lleno el garden mis logros hablan por mi mis números hablan por mi ese premio es mío pero entonces sale este Capricornio TV a hacer estas expresiones como para intentar manchar la la imagen de Santiago Matías Arofoque de que pues va a ganártelo porque estás metiendo pie entonces claro que no me va a dar oportunidad a mí a ganármelo porque tú eres un dictador de YouTube que si yo hago cosas y me quiero expresar como que estoy progresando tú me vas a meter el pie para entonces yo no verme y tú seguir triunfando por encima de mí entonces me imagino que después de darle esa diatriba que ahora que tengo hasta el chaquetón él empieza un poco a adoptar ese personaje de dictador y él empieza a roncar de las movidas que él hace como dictador entre ellas él tiene un contacto en YouTube para él llamar y decir edítame aquí pon este momento muteame acá tiene un contacto en YouTube para para eh ¿cuál era lo otro que él decía? compra compra bots compra robots que ven views y era un poco de una manera bien sarcástica creo yo que esta es la conversación que quiero tener con ustedes empieza a roncar de que él sí mete pie en esa parte se escucha sarcástica pero en todo el podcast él ha estado diciendo como que si ustedes quieren llegar a donde yo estoy trabajen como yo he trabajado o sea que ese es el punto de vista que él quiere dar como que ah ustedes dicen que yo compro seguidores pues compren seguidores ustedes para que lleguen aquí donde yo estoy ustedes dicen que yo compro views pues compren views ustedes también pero lo interesante de esto es que él es un entretenedor de siete parecojones y él teniendo el conocimiento que tiene y la experiencia que tiene y la gente que tiene en ese live él entiende que la decisión correcta fue decir eso y en ningún momento decirle es tripeando yo no compro bots es tripeando yo no tengo una persona que medita los videos dentro de YouTube él se mantuvo él se sostuvo bueno yo entiendo que la persona que hace lo que hizo en el minuto 24 23 ok es una persona que está bien segura de lo que está haciendo en ese momento 24 23 ok estoy bien curioso por ver que carajo va a pasar aquí ok vamos a ver denme un break y disculpen señoras y señores Santiago Matías uno manifiestame esta ñema ahora que estamos número uno nosotros manifiestala manifiestame esta ñema trepado en el escritoriazo de Aloe Foca Radio Show esto es por unos premios por unos premios que no tienen que valor según ellos mismos no que esto es unos premios bien mierda y ustedes están poniendo por unos premios bien mierda yo no puedo creer en esto pero lo interesante es que no es por los premios es porque te acusaron de meter pie pero la estrategia de Santiago Matías no es decir yo no metí pie es yo meto pie inclusive eso es lo que a mí me parece interesante a mí me resulta este curioso que él como que lo admite entre líneas yo lo entendí que lo admitió porque si va al minuto 25 56 él le dice a mí me gusta joder con ustedes y yo lo voy a coger y los voy a pisotear gracias papá Dios y me divierte joder a ustedes y ya se va a volver a trepar va a intentar hacer algo con el pie así así en el suelo me lo voy a comer wow le divierte joder con ellos y que los va pero que tú crees que tú crees vamos a ser honestos creemos que él tiene un contacto en youtube para o en instagram para tumbar cuentas en realidad creemos que él tiene un contacto en youtube para editar algo que está ya arriba en realidad pensamos que él compra view está difícil venderme que él compra view cuando ayer habían 200.000 personas sintonizando a lo mejor tiene 200.000 celulares prendidos todo es posible pero no nunca había pensado como por lo menos de comprar el view y toda la vuelta de problemas entre dominicanos guerreras así para hacer la música por eso es que no han crecido es cultura de ellos esas peleas son culturales y los views que cogió ayer no no y él va a coger siempre los views pero si nos vamos por lo de la música que muchos de ellos lo han dicho en entrevistas no hay unión no hay un montón de vueltas pues es el problema so y puede ser cultural no sé so igual lo que hace Capricorni lo que hace él no se parece siento que pueden vivir juntos entiendes en el mundo de youtube o lo que sea pero pues que no me consta decir así este cabrón mete pie pero ya creo que yo vi un clip de lo de youtube que si yo llamo y esto no sé pienso que puede ser posible a lo mejor que lo usa con la intención de meter pie a lo mejor si tiene ya el contacto heavy pero yo no no se lo creí tampoco está tripeando ese no es el editor de youtube gran mar que tiene todo el mundo quiero decir esto porque la gente no sabe hay una manera de tú editar los videos que ya tú subiste ajá y no tienes que subirlos de nuevo el mejor uso de eso es cuando si a ti si tú subes un contenido y hay una parte que tiene copyright hay una canción que no te pertenece y te desmonetizan el video con esa canción hay una manera en la que creo yo tú no tienes ni que ser partner ni tener más de X horas vista ni suscriptores yo creo que esa herramienta es para todo el mundo tú puedes editar ese video ya arriba pero se tarda con cojones se tarda cuando tú le das un ejemplo si yo quiero su plan no inmediato no tú le puedes decir te dicen del minuto tal al minuto tal pues es una canción de copyright si la quieres sustituir porque ahora youtube tiene para tú coger canciones de ellos tú le puedes dar y tienes que esperar un ratito para entonces después verlo y tú ver si cae o no cae sí que en un mundo perfecto lo que deberías hacer es unpublish sacar el video esperar a que renderice eso que puede tomarse más de un día no pero se tarda y volverlo a subir pero se puede hacer o sea ese beneficio tú le puedes darle o qué sé yo a lo mejor a mí se me tarda por mi internet no sé a lo mejor con un internet más rápido se tarda un ratito no sé pero tampoco o sea no sé si sea verdad pero no encuentro tampoco una loquera al nivel que le está y al nivel que uno ha visto en otra gente entiende que en verdad que tú puedas tener un contacto porque voy a decir esto cuando yo no sé cuánto cambia tu backend de youtube dependiendo del tamaño de tu canal pero hay algo que la gente no sabe o no esto ningún creador lo deja claro si tú si tú tienes un canal todos los canales de youtube que monetizan son socios de youtube o sea el dinero que este canal hace youtube yo creo que hace más verdad o como coger como el 30% o algo así si tu canal es un canal mediano pues cool tú eres otro canal de quizás millones que monetizan o miles pero si tú eres un canal que mueve cientos de miles de personas todos los días cabrón youtube no te va a tratar igual hay unos privilegios si tú en el banco tú tienes un nivel o las tarjetas que tienen super cliente en el banco o vas para el hotel y tienes la tarjeta negra entiendes pues siempre hay un trato diferente en cada nivel que tú estés sobre el nivel que él está que en un live mete un montón de gente y tiene una estrategia en el cual youtube me imagino que ve el movimiento pueden tener ciertos contactos una vez yo escuché a Joe Rogan hablar de una entrevista que él tuvo de alguien cancelado no sé si era Alex Jones o algún comediante que estaba cancelado o sea que estaba alguien que le habían tumbado todo en youtube y él hizo una entrevista con esta persona y no tumbaron la entrevista y su teoría es que youtube dijo esta entrevista va a generar tanto dinero que somos unos locos si quitamos eso o sea cuando tú estás operando ahí en los millones de views son otras las conversaciones no es una loquera pero tener una persona dedicada a ti como que tú la puedes llamar no es dedicada a ti pero es dedicada a ti y a 10 creadores más porque él habló como manager él habló como que yo tengo a alguien y Marco pero esa debe haber varias a lo mejor tú llamas el lunes y te contestó Mario y llamas el otro lunes y te contestó María y es como que ok pero te resuelve lo que tú necesitas resolver no hay en el mundo no hay 500 creadores más grandes que él pero pienso pienso que lo hicieron a propósito y en este episodio editaron un par de cosas y son bien notables ¿cómo? que en este episodio editaron un par de cosas y es bien notable que se editó esto fue un live entiendo que lo hicieron a propósito también como para decir lo hicimos aquí en este episodio ¿what? sí ¿tú viste Jump Cuts? sí y son bien notables bien notables ¿tienes alguno? no tengo ninguno pero hasta en los comentarios si te metes hay gente que escribiendo como que lo que editaron lo necesito es verdad porque esto fue live esto no fue un premier esto fue un live live con un super chat exacto wow cabrón es que uno se lo olvida uno piensa de momento uno se queda en que YouTube es una computadora nada más porque ese es el trato que uno tiene también con YouTube pero hay gente cabrón hay artistas que son parte y compañías que conocemos que son parte de YouTube o sea que tienen acciones en YouTube entonces si tú tienes acciones en YouTube yo creo que es bien fácil no estoy diciendo que lo foque pero o sea que para ser el super mega fácil poder decir mira si este video lo otro no darlo vamos a subirla ahora vamos a cambiar esto ahora que se yo yo me acuerdo que antes se decía que en Spotify para tú poner una canción todo lo normal te dicen que hay que subirlo un mes antes que se yo las boni no subes un mes antes ah no es que se la cambié ayer pues hay unos privilegios hay unos privilegios sabes que vamos a hacer esto en la vuelta latina no hay diez personas diez comunicadores más grandes que a los foques sabes que no se me ocurre uno pero de seguro hay alguien en Argentina países que nosotros estamos un poquito más distanciados pero cabrón foque está en esa conversación no es una loquera que él pueda coger un teléfono y hablar con alguien que ese alguien no está dedicado a él ese alguien tiene a diez creadores bajo su aparentemente esto es algo reciente también que esto pasó luego de de lo que él hizo en el Garden él dice que él estuvo allí con la gente de YouTube y que se yo y que al otro día después de haber estado tantas horas en vivo con tanta gente en el live ahí simultáneamente me llamaron alguien de YouTube vino y le dijo como que mira cabrón que es la que hay contigo yo creo que hay el callejero que se llama él yo creo que es el que briga con YouTube también ahora creo que él antes de Spotify ahora de YouTube no estoy diciendo que él sea el contacto pero que es alguien que habla español él también es alguien que está pendiente es alguien que que pues puede ser un contacto primero a tú preguntarle es como cuando estábamos en Conchela que alguien te habló de que mira conocí a alguien de Facebook que si esa persona se habla con él de Facebook pues no era ni privilegio debut ni nada sino que estás hablando con alguien directo de Facebook que te conviene para unas cosas yo me arrepiento tanto eso fue Daniel el travieso me presentó a alguien y yo estaba tan loco que no pude comportarme con una buena persona pues en esas conversaciones así es que siento que salen estos privilegios ¿entiendes? aquí mientras hablaba estaba navegando el tab de lives de los contenidos que ha hecho Live a los foques y ese contenido en el Garden obtuvo dos millones de views pero cabrón mira alrededor ¿sabes? él está superando él se acerca al millón todo el tiempo cabrón supera el millón frecuentemente ¿sabes? es una maquinaria si es una maquinaria es una maquinaria es una maquinaria es una maquinaria cabrona cuando ve que hay gente que está compitiendo con él por un premio le dicen dictador porque está triunfando en la vida porque está número uno ahora mismo en la radio en República Dominicana y está ahí disparando odio todo el programa cabrón ¿qué más dijo? este ¿quiere un insulto o quiere algo real así de algo real ok pues ellos empiezan a hablarle a los premios soberanos sobre de que ellos les recomiendan que tienen que hacer para poder tener un año exitoso en los premios porque aparentemente son unos premios que están a punto de ya irse capuz pues cabrón eso no es una buena estrategia si te quiere ganar el premio mira Bayde wey los premios esos que me están metiendo a pie son tremenda miel y los van a cancelar no sé pero si si hacemos el ejercicio él le dijo a ellos que tienen el muchachito este no sé cómo se llama uno de los que sale con él le dice a él que deberían asegurar la presencia de Santiago y Matías en los premios uno segundo ponerlo a presentar una categoría y tercero darle el fucking premio youtuber del año porque si tú haces el ejercicio de ir a ver el episodio la versión pasada de este evento las partes que más views tenían y que más la gente repetía era con Santiago eran las partes de Santiago Matías y yo hice el ejercicio y si quieres lo puedes hacer ahí mismo en YouTube ahora mismo y hacer un pequeño search premio soberano 2023 2023 y me vas a decir qué es lo que sale ahí premio soberano 2023 vamos a ver quién es el primer video que sale ahí definitivamente Santiago Matías gana en la categoría ya ha ganado este premio ya le ha ganado este premio y entonces evidentemente se siente en la posición de ganarlo otra vez by the way doctor Nastra está también por ahí se gana el soberano del público 2023 que también lo mencionan en este episodio diciendo como que pues como a los fuck no le pueden meter pie pues le metieron pie a doctor Nastra y en esta versión en esta parte del concurso no lo van a mencionar en ningún lado no hay nominaciones para el doctor Nastra en ninguna categoría después no lo puedes hacer con Santiago Matías pero vamos a hacerlo con su gente wow entonces ¿qué tú crees? porque también una novela tan maravillosa es como lo que estábamos hablando ayer de Adin Ross de que está viendo el OnlyFans de su hermana esto es un embuste pero causa curiosidad ya sé que cliqué en el o que busqué el OnlyFans de la hermana de Adin Ross por el cuento cabrón que te está vendiendo Adin Ross pues esto también estamos hablando de los premios soberanos yo creo que esta es la primera vez que se mencionan los premios soberanos en este canal que no tiene nada que ver con RD yo voy a estar pendiente de los fucking premios soberanos ahora se va el 12 de marzo del 2024 y los vamos a ver a ver qué carajo pasa pero coño ya se los había ganado como que yo pensé que como que que nunca había ganado pero cabrón la conversación entonces ok ¿qué significa ser youtuber del año? ser el más que hace views o ser el que hace cosas diferentes o hace cosas cool no sé cabrón si ya te lo dieron una vez si es por view te lo vas a ganar todos los años no no yo creo que Carlos digo en verdad no sé pero creo que Carlos Durán me acuerdo que estuvimos hablando de él en un podcast donde le pedí perdón por unas expresiones que tuve aquí a raíz de que él dijo que estaba sobrecargado de trabajo y estudié su canal cabrón no sé si tiene más pero está ahí en la conversación de pues coño que un reconocimiento ahora a Carlos Durán sería lo que lo que lo que tiene que pasar carajo si yo pienso cabrón todo el mundo sabe quién es a los foques cabrón ya él es es verdad él es el rey cabrón me deberían dar el premio a mí no se puede molestar si tú te ganas el 2023 y obviamente el 2024 no hay nadie pues está bien si te lo ganas de nuevo pero cada año te lo ganaste el 2023 el 2024 debe ser de otra persona y tú vuelves a ganar qué sé yo en el 2026 cuando ganan otro o si rompiste bien cabrón en el 2025 qué sé yo pero como que pienso que antes ganaste el pasado si va a llorar ahora en verdad deja ver cuántos tiene Carlos Durán yo yo en cierto aspecto entiendo su punto de vista cabrón porque si lo vemos este como él lo está viendo 2023 para él fue su año cabrón donde hizo muchos eventos cabrón incluyendo llenar el Madison Square Garden por primera vez cabrón entiendo su molestia de que no se lo quieran dar porque le están tirando fanguitos de otros lados pero cabrón es verdad tienes que dejarle espacio para que venga otra gente también y hagan sus cosas pero es que esto funciona esto funciona retroactivo como que este año van a premiar los del año pasado lo que se hizo el año pasado este premio como tal el 2024 cerrando el año 2023 funciona más o menos así como los malbetes estoy aquí viendo el about de Carlos Durán cabrón qué número es este Carlito yo no creo que esto es un billón yo creo que esto es un trillón porque nosotros tenemos 300 millones ah un billón perdón y ahí tiene un billón bruto soy cabrón yo no sé un billón 37 millones 197 mil views 1.1 billones tiene Carlos Durán es lo mismo con todos los nominados vamos a ir a a los foques yo creo que a los foques ganas estoy súper adivinando y obviamente esto es año estamos viendo lifetime estamos viendo año por año 1.5 billones 1.5 billones no está tan lejos no está tan lejos pero está bueno sí cabrón cuando dice son 400 y pico de millones busca Capricornio bueno bueno pero recuerda esto es por año o sea estamos viendo de todo el tiempo Capricornio Capricornio yo me juzgué más con el contenido del poder mi gente en este preciso momento ok espérate 649 millones la primera vez que escucho 649 millones y yo cuántos tengo coño nosotros estamos ahí 300 300 300 oye papi 300 millones son duros que porquería caray yo creo que yo tengo un millón algo así 311 millones 311 millones y molu y molu pero creo que creo que este los 300 millones también 526 millones 526 millones pero no estamos tan lejos estamos igual estamos igual nosotros somos Carlos Durán y el morocco es el dictador no nosotros somos quién más quién más Mikey Mikey no no vamos a duct tape duct tape que estaba nominado duct tape tv duct tape 131 millones búscate el muchacho este que tú estás idolatrando últimamente a Dean Ross caray que hice nada cabrón que fue el streamer del año el verdadero nosotros lo llevamos diciendo aquí todo el año que eres el verdadero un que porta mi gafa yo no necesito gafa para brillar cabrón ponte aquí y explica lo de las gafas qué es lo que está pasando en la campaña hoy cuál es tu obsesión con las gafas cabrón el personaje de las gafas es Adrián no 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 pero eso es allá en el resumen de la semana usted tiene que andar con sus gafas aquí subió el valor aquí somos los más caracachimba me está entendiendo los más caracachimba de PR somos nosotros cabrón chete espérate espérate ¿qué pasó? ¿por qué tú estás cabrón 300 millones yo ganando 300 millones ¿por qué tú estás ahí como que nos estás faltando el respeto tú mismo cabrón 300 millones cualquier persona cualquier de estos cabrones quisiera tener una plataforma con 300 millones de views ¿sabes cómo subimos de nivel? busca que canal fue primero busca que canal fue primero si nos traes vinito subimos de nivel más que las gafas habla inspiracional gente no te preocupes no te quejes 300 millones de views son suficientes para tu corazón aquí muy bien ¿qué otro insulto? mi querido comba otro insulto ya lo tenemos 300 millones nada más este insulto este insulto estuvo en podcast esto lo vi hoy en podcast lo sé porque tú estabas subiendo en formato audio superamos los 40 millones de views en audio ¡qué porquería! es una mierda eso sí que es un cojonal ay cabrón papi busca los foques en audio es que como yo puedo buscar eso en verdad no sé pero cabrón eso es un cojón carlito ok en audio 4 millones en audio es un montón pero 300 millones 40 millones 40 millones una mierda 40 es un montón en cabrón en audio solamente pero en video 300 millones una mierda cabrón sabes que tiene razón 40 es más que 300 no pero es que cabrón es que es como cuando yo me emociono si un video en Gajimbo Sports llega a los 10 mil y yo achorrompimos y Carlitos dice no no lo voy a buscar pero Carlitos dice cabrón eso es una mierda y yo es que tienes que tú sabes que algo cabrón que yo tengo me voy a mamar el bicho yo me he dado cuenta que cuando colegas de televisión se aventuran a hacer podcast o hacer contenido están acostumbrados a que tienen audiencias grandes y se prenden sus redes cuando están al aire o whatever y emprenden en un nuevo proyecto digital y abren su canal de youtube o su podcast y de repente dicen diablo no llego ni a los 10 mil views o no llego ni a los mil y se quitan papi ese es el trote tienes que verlo con la referencia estoy empezando este proyecto pues 10 mil views en gallinbo sports tienen que emocionarte igual que 100 mil eso no cuadra no pues entonces te tienes que alegrar por los 300 millones que tienes porque es el trote cabrón cabrón o sea dije lo de 300 yo estoy bien orgulloso lo que pasa es que en el contexto comparándolo con Fock y esto el chiste era ese pero yo estoy bien orgulloso y nos voy a quitar pero hay que ver las cosas con su los puntos de referencia y el punto tuyo de realidades tengo un canal nuevo no lleva los 10 mil pues cabrón sigue trabajando y hace todo pero si es verdad 40 mil 40 millones de descargas en Fock no suena tan cabrón como 300 millones de views en YouTube no pero si lo suma suena cabrón sumado 340 millones digo y no eran 300 flat ay suma ah es verdad Jeremia 80 clips ay bendito dile ahí Jeremia párate roca cabrón es verdad diálogo cabrón gracias cabrón ok vamos a ver en clips tengo 156 millones más sumale 400 ya papi metete a Calle en Vestudio más los 40 cabrón estoy en empate con el huele bicho molusco cabrón estoy ganándole yo creo sigue sumando metete a Calle en Vestudio al otro y eso se suma a todos ya cabrón estamos en la conversación está rompiendo como Santiago Matías le vamos a decir a la competencia lo mismo que Santiago Matías en el 1949 49 enano intelectual 19 49 está mejor esto está mejor esto está mejor 19 49 era mental 19 49 una maldita hembra ok para ponerlo es que yo sé para que no para disfrutar los 4 segundos completos sin que lo que me dicen ok señoras y señores Santiago Matías me gustaría tenerlo en 4 y metérselo a ustedes me gustaría tenerlo en 4 y metérselo dijo él dijo exactamente eso mismo que escuchaste pero de quien estaba hablando no me acuerdo ay cabrón me dio mucha risa cabrón me dio mucha risa me gustaría tenerlo en 4 y metérselo dijo él el dictador puede hacer lo que él quiera cabrón el dictador ahora abre un olifón cabrón cabrón pero lo dio cabrón espérate aquí va es que está diciendo que están llorando como hembra ay Dios están llorando como hembra me gustaría tenerlo en 4 para meterse de ustedes y aquí viene Dios mío continúe discúlpame somos más de 100 mil diablo cabrón yo iba a decir Santiago suave chécate lo que le paso a pedir y por estar en esas vueltas suave bueno pues ahí lo tienen señoras y señores pero si algo yo me tengo que llevar y todos nos tenemos que llevar de este episodio de los foques es lo que él dice en el minuto 9 de 30 que pienso que fue lo más sensato que él dijo durante todo este podcast ninguno de ellos la gente lo apoya a ellos lo apoyan la gente que se quilla conmigo por mi personalidad por mi forma de ejecutar las cosas y con las cosas que yo digo ya aquí nos demonetizaron ellos no tienen fanáticos ellos tienen mis haters ya la papi los focos tienen el narcisismo pero niveles extremos pero que es lo que dijo más o menos ellos no tienen fanáticos ellos tienen mis haters o sea los que como que no es que tú tienes fan es como cuando dicen cuando dicen que Biden no ganó la presidencia porque la gente votó por Biden la gente votó en contra de Trump exacto la cabra el caballo a los foques mis micrófonos están abiertos para los foques para orientar los disparates que quizás dijimos aquí podemos tener a Capricornio o a cualquiera de los otros detractores a doctor Nastra que no lo mencionaron en ningún lado pero doctor Nastra no está en foque está en foque sí pero no está nominado en ninguno de los premios soberanos este año ok dicen que esos premios soberanos son soberanas mierda son una mierda pero están peleando por ellos soberanas mierda de premios a la verdad que los foques pelea por mierda cabrón Jailín y los premios soberanos bye ahí lo tienen vale muchas gracias señores los quiero un montón redes sociales comba la comba completa en todas las redes sociales scofford realengo y realengo 9 en x síganme a mí en todas las redes sociales los quiero los amo dale a la campanita suscríbete y para llegar al billón mira cuando lleguemos al billón de billón me pico el bicho bye comenta con la campanita